¡Suscríbete al canal! 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 Aquilo, ponte a entrenar, ponte a jugar, que vas a tener tu oportunidad. De Roque Mesa se esperan muchas cosas, entre ellas una nueva exhibición este sábado en Zaragoza. Que esperemos que llegue efectivamente y muy pendientes de ese mercado de invierno en el que no hay movimientos para el Real Barri, salidas, llegadas, en fin, de momento ni una cosa ni la otra. Ya digo que lo más cercano podría ser lo de Alcará, pero es que muy cercano parecía la salida de Anuar y finalmente no se ha producido. En fin, lo que vaya pasando se lo iremos contando a hechos constatados. El equipo de baloncesto, el UMC Real Valladolid, afronta mañana un nuevo partido. Otra semana en la que tiene que disputar dos encuentros. El primero mañana, como digo, en el Polideportivo Pisuerga y ante el club baloncesto, Prat de esa cita ha hablado hoy y del momento de su equipo, su técnico Roberto González. 40 días después volvemos a tener baloncesto en Pisuerga, lo cual es una alegría que la podamos disfrutar entre el público y el equipo. Y bueno, recibimos a un equipo joven, pero con mucha calidad. Son jugadores vinculados con el Juventud de Badalona. Estables no estamos, eso es cierto, pero era algo que dijimos que podía pasar. No sabíamos exactamente cómo íbamos a estar, porque nadie lo puede saber. Pero bueno, es cierto que hemos tenido, como tú dices, un carrusel de juego de estar arriba, de estar flojos. Y bueno, vamos a ver cómo podemos estar mañana. Bueno, ayer estuvo en la jornada Pepe Catalina, el director deportivo de la entidad. Con Pepe chargábamos absolutamente de toda la actualidad de este UMC Real Valladolid, pero también de algo que marca todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad, la pandemia. ¿Cómo está afectando, no solo médicamente, sino también económicamente, a este UMC Real Valladolid el tema de la pandemia? Sí, en unas estructuras como son las que tenemos en la LEPOR o no tan poderosas económicamente, aunque hay presupuestos importantes, a todo esto que habéis comentado, añádele el gasto de test. Bueno, claro. Que ahora hay que pasar un test de antígenos antes de cada partido y para los clubes esto es caro. También ha actualizado el protocolo, han dicho que no han de pasar test de antígenos aquellos que hayan pasado la enfermedad durante los 60 días previos al pasar el test, con lo cual, bueno, pues algún test ahorraremos. Pero son gastos que se van añadiendo, que se van añadiendo, si te cae alguna partida y, bueno, pues al final las economías sufren. También anoche, en la jornada, tuvimos la ocasión de charlar con Olmo Ercilla. Se acerca uno de los momentos importantes para el club con la disputa de la Copa del Rey. Un nuevo título. Este club siempre está ansioso por llevar copas hasta sus vitrinas. De cómo está el equipo y cómo afronta este próximo e importante tramo de la temporada, nos hablaba en directo Olmo Ercilla. No es cómo empiezas, sino cómo acabas. Ahora viene toda la chicha, todo lo gordo, la Copa del Rey, las semifinales y finales en el próximo encuentro en Cartagena dentro de dos semanas. Nos quedan los play-offs, que, hombre, no digo que estemos ya dentro 100%, pero va bien encaminado. Nos queda la Copa de Europa, es decir, queda todo lo gordo y, bueno, estoy muy contento. El equipo está respondiendo súper bien, súper contentos y esperemos seguir compitiendo a este nivel o un poquito más para terminar este tramo final de la Liga. En Segopi disponemos de todo lo necesario para redecorar tu casa. Segopi es mucho más que pintura. Segopi, ven a conocernos. Bueno, pues nada más, con los deportes concluimos el repaso a la actualidad de esta jornada de martes, esta noche más, con Noemí Morante y con Marina Marcos. Nosotros volvemos mañana, será esta misma hora, aquí, en la 8 de la 10. Ahora llega el tiempo, a ver si hay que abrir el seno. Adiós. Adiós.